Entonces, esta propuesta del gobierno de reforma tributaria es una propuesta ambiciosa. Es una propuesta que tiene y reforma más de 360 artículos del estatuto tributario y de otras leyes que tienen que hacer impuestos. Entonces, es una propuesta ambiciosa que aspira a ser estructural. Nosotros no creemos que lo debe ser estructural, como se ha dicho, pero es una reforma que tiene defectos y virtudes. Entonces, les voy a decir los defectos principales. Primero de todo, no es progresiva porque hace todo el esfuerzo del retardo en aumento de IVA y eso no es progresivo. El IVA es el impuesto menos progresivo del retardo que se puede imponer porque se los pagan todos, se consumen bienes y servicios y termina siendo más eraboso para el pobre que para el reino. El impuesto menos progresivo tiene algunos elementos de progresividad, pero no es suficientemente para llamarla progresiva. Además, aumenta más los impuestos a los asalariados que a los dueños de las empresas. Aunque trae el impuesto a los dividendos, realmente es más grave, es más erabosa para los asalariados que para los dueños de las empresas como personas actuales. Es la mejor la propuesta de los expertos. La propuesta de los expertos proponía eliminar el impuesto de renta para personas jurídicas y de esa manera eliminar todas las delusiones y sanciones y beneficios y después incorporarlos uno con uno de acuerdo a un estudio. Aquí lo que hace es mantener el impuesto de renta y eliminar una serie de beneficios, y eso está bien, pero no hace, digamos, un análisis suficientemente detallado de todos. Tiene los propósitos de antievasión, pero esos no están en las estimaciones que el gobierno está haciendo sobre la renta. Pueden producir esos esfuerzos de antievasión. El director de la ARIAN dijo que hace la semana pasada, dijo que estaba dando 6 billones de pesos de aumento de retardo de impuestos en el 2016. 6 billones. Y que en el 2017 va a lograr otros 6 billones y con la reforma se se aprueba un medio punto adicional del PIB. ¿Por qué? Todo eso se necesitaría que podría lograr en el año 2017 10.5 billones de nuevos retardo por la eficiencia de la ARIAN. En los tres puntos de aumento de BDI van a ir solamente por 8.1 billones. O generalmente, o sea, si la eficiencia del retardo aumenta lo suficiente, no se necesitaría aumentar los tres puntos de BDI, lo más incocial de todos los que tienen esta reforma tributaria. Y lo más regresivo. Baja el piso para empezar a declarar renta y pagar renta. Y eso tampoco nos parece inconveniente. Hoy está en cintos a rario mínimo y lo baja en tres a rario mínimo. Tampoco lo apoyamos. Sin embargo, el tema de reconocer que tiene virtudes. Por primera vez aparece el impuesto a los dividendos. Ahí te explico, dividendos es lo que producen las acciones o las participaciones de una empresa. O sea, hoy están en centros de renta. Hace dos años, en la reforma pasada, yo intenté que los dividendos quedaran grabados y perdieran la votación contra el gobierno, 44 votos en contra y para esta favor. O sea, está sigando. Ahora por primera vez aparecen el impuesto a los dividendos. Y está bien que el que tenga dividendos pague la renta, porque el dueño tiene dividendos, no tiene salario. Y como persona natural no pagamos en toda la venta, si empieza a pagar la renta, eso es algo bueno. Aunque creemos que como están impuestos a los dividendos, hay que aumentarlo un poco en las tarifas. Elivina muchos beneficios del estatuto tributario. Eso era un chorador, por donde se iban los pagos de impuestos. Y así en Rosas, digamos, tratamientos muy diferentes entre una empresa y otra. De manera que está bien que elimine y elimina muchos de los beneficios. Empieza a controlar mejor a las entidades sin ánimo de grupo. Se llama por supuesto un tolador. Y eso hay que decir que está bien también. Se limita los impuestos de renta, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Acuérdense que el impuesto de renta de personas naturales hoy tiene el impuesto normal, más tiene y más, más tiene y más. Todo eso lo significa a una sola forma de impuesto. Y para las personas jurídicas también. Porque antes tienen impuesto de renta, más C, más sobre tasa del D. Lo simplifica y baja la tarifa y eso está bien. Entre los impuestos saludables y ambientales. Hay una gran distorsión sobre los impuestos a bebidas azucaradas. Pero está bien que hay impuestos saludables y sin impuestos ambientales. Nosotros tenemos además una propuesta de dos impuestos nuevos ambientales. El impuesto a las bolsas plásticas y una tasa de uso del agua. Bueno, podemos hablar de muchas modificaciones. Nosotros estamos presentando en esta propuesta alterna que tiene 76 hojas y solamente tienen las modificaciones, no más, no he hecho la jerreta para nada, solo las modificaciones. Estamos presentando 70 modificaciones. Sin embargo, digamos, hay 32 que consideramos importantes. Pero no me voy a meter en las 32 porque ustedes no me lo publican. Voy a mencionar 8. 8. Primero, el impuesto a los dividendos, los dueños de las acciones. Entonces, mientras un salariado tiene un salario alto, paga 35% de impuestos, el que tenga dividendos altos, hoy no paga nada. Por la propuesta del gobierno va a pagar 10% de impuestos. Debería pagar 35%, pero lo digamos, nosotros aceptamos, es muy difícil dejar de su habla, pero creemos que siguen por lo menos pagar 15%. Y que no solamente paguen las personas naturales, sino las empresas, las personas humildes cuando reciban dividendos. Primero. Segunda. Un impuesto que ya tiene el progreso es muy impopular. Te estoy proponiendo. Impuesto a las altas pensiones. Que no te es justo. Esas altas pensiones todas están subsidiadas por presupuesto nacional. Por lo tanto, estamos proponiendo que las altas pensiones, por encima de 10 millones de pesos, pagan impuestos de renta con un impuesto progresivo. Con la misma tabla te pagan los salarios. Para personas humildes. Los campos de oro, las tanchas de oro, las vamos a sacar del cántico de renta presuntiva. Y esas tanchas de oro están en sitios donde la tierra vale muchísimo dinero. Entonces, lo correcto es que las tanchas de oro, o sea, los nubes dueños de las tanchas de oro, paguen renta presuntiva por el valor patrimonial de esos terrenos donde están las tanchas de oro. Cuatro, para las entidades sin ánimo de lucro. Algo para personas jurídicas. No, es para las entidades sin ánimo de lucro. Para las entidades sin ánimo de lucro que tengan contratos de obra o de interterterías con el Estado, que paguen renta. Hoy no pagan nada, porque son entidades sin ánimo de lucro. Entonces se le vuelve un competidor desleal contra empresas ni prostituidas que sin pagar renta. Sobre IVA, por supuesto, no aumentar las vigencias al 19 de la tarifa. No. Hay ahora la posibilidad de que uno de esos tres puntos sea exclusivamente para salud y educación, que tienen un déficit grande. Para régimen subsidiado, para alimentación estolar, para otras inversiones en educación o en salud.